Y ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Yo soy Torcha, yo soy Bulgari. Cuando te lo quito, después de los paris. Las copas de vino, las lilas de Mari. Estás bien suelta, yo de esa party. Tú me ves el culo, fenomenal. Pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a regalar el hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre, de agosto. Y mis cinco horas, lo que digan tus amigas. Y ya le me enteras, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos, boy. No me enteras, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos, boy. Sí, sí. No, yo no me gustaba. Mami, me tienes buqueado. Sí, si fuera la Uru me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gatole en Sephora. Ni putón, ya no compren Pandora. Tomo pincen a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. ¿Por qué no se me ve el juego, tío? ¿Ya empezamos? ¿Por qué no se me ve el juego, tío? A ver, dame un segundito, que no se me ve el juego. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Por lo menos que no me mate. ¿Vale? Por no ser por qué no me sale el juego. ¿Por qué no me sale el juego? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Sí, 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 sí. Voy a ajustar la pantalla. Mátame eso, normal. Estoy parado, que no me mata ni parado. Espérate, que encima me voy a reanimar. Va, flipa. Con una mano me configuro un OBS y con la otra me reanimo. Ah, no, espérate, que no me deja reanimarme. Bueno, que me mate, ¿no? Mátame, boludo, mátame. Ahora sí, ¿no? Ahora estamos ready for the war. Vale. Ah, que habéis caído en la antena y caído. Qué guapo, que cojo la pipa. Hay una aquí, cabrones. Crackeado. Un tiro, 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 un tiro. A un tirisco. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Holi! ¿Qué dice, mi Davo? Somos cuatro, hermanito A ver, mi M16, ¿dónde está? Mi M16, mi M16 ¿Dónde está la valida? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Uh, uh! Voy toladeado, ¿eh, papito? ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uy, esa mochila apunta a maneras, ¿no? Está ahí dentro, ¿eh? Está ahí en la caseta, ¿eh? En la caseta, sigue en la caseta Se ha metido para adentro No hay salida No hay salida No, no hay salida No hay salida Esto es el calentamiento in life Calentamiento bacano Ese Gultich Ha ido duro A ver, déjame un segundo ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, loco? ¿Y qué perdemos las nuestras? Buah, buah A mí eso de darme por vencido No, 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 no me mola, ¿eh? Mierda, tío Mierda, tío He abatido a uno Y el otro me ha pegado un misilazo No tienen ni armas los cabrones Salen, viene, viene Cuidado, yo, él lo tiene ahí fuera, hermanito Buena, buena, mis niños Buena, mis secuaces Están reanimando por ahí La Izeta mola mucho, tío La Izeta está muy guapo, hermanito Pero a mí el La Izeta me acaba rayando también, tío Siempre es lo mismo, tío No... No renuevan, tío No cambian nada, tío Voy a coger mis putas armas Hostia puta, hermano Hostia puta, hermano ¿Y cómo me bajo, hermano? Si estoy justo en el armamento Me da imposible Me está resucitando el Joyer Joyer me está resucitando, hermano Creo que no he puesto el volumen del juego con la paranoia, ¿sabes? Mira, tío Estoy en su punto de mira Pega el otro, tío Me ha tirado, me ha tirado uno muerto, Manuel ¿Queda uno? Le viene, le viene otro, eh, Manuel Ah, no, está arriba de la caja Está arriba de la caja Qué asco, tío, de verdad No, no, sí, me viene, pero estoy escuchando No tengo aplaca, tío Con mi... más 10, tú No, le tiene todo esto Me ha aguantado, tío Me ha aguantado ya No, no Me ha aguantado ya No, 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 no No, no No, no A la de Amati, ¿no? Como pega Sí, hay que darle, tío Sí, sí Hay que darle Pero siempre decimos lo mismo Le damos, le damos dos días Y después tal carajo A mí eso nos vemos a las manos Ya lo sabe, Dabo Yo soy, tío, compromiso Es que no tengo batería ¿Dónde me estoy escuchando? Yo no paro con las carreras, tete El Nure le da mucho Claro, el Nure 24-7 Ese, el mismo El Nure El Nure El Nure El mismo El Nure El Nure Tú mismo, mirete Tú mismo, mirete Estábamos hablando de aquí Vaya paranoia, Nure Vaya paranoia Enemigo descendiendo sobre la zona ¡Vaya paranoia! ¿Cómo no te pasa? ¿Cómo no te pasa? ¿Cómo no te pasa? ¿Cómo no te pasa? Muy bien Se acabaron las tonterías Ahora vamos Ya no me veo que esto es tú, mamona Qué guapo, hermano Es siempre, siempre Es que todos caemos en eso, hermano Es que pasa todo O sea, se le disparan, es que no hay guapo Es que no le están dando O sea, hay que... O sea, hay que ver eso No me parece un poco ¿Para tú? Hermano Veo a una ahí disparándome Todo flipado Y yo, y yo, y yo Los malos que me estáis parando Los malos No he grabado ni una, guillo Venga, marcarse, marcarse, chavales Que veo la noche fresca Hostia, yo sarto Marcarse y entendió saltarse Está más abajo, tú Está más abajo, tú Tranquilito, loco Eliminas Eliminas No, 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 no No, 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 no Me despido un poco por aquí Me voy detrás de este Eh, que me pegan por la espalda Por la espalda, Manuel Te han pegado puños, eh Sí, te han pegado puños Tú y a mí, y a mí, y a mí, de la boca confirmada Y a mí igual que antes, tú Ahora no soy yo, hermano No, tranquilo Tranquilo Te han pegado un puñoz, hermano El que estaba, tío, lo he reventado Guarda, que skin más guapa lleva Me teme, que me pongo placa ¿Qué es lo que más es esto? Va, aquí, tú estás cagado Vuelvo a la acción Va, un puto RFC, tú Conta zona Ya arreglaremos cuentas ¡Ve, que ve! ¡Ve, ve, 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 ve ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, RFC, ve! ¡Oh, me cae sin bala, tú! ¡Me cae sin bala! ¡Oh, me cae sin bala! ¡No me jodas, tío! ¡Me estoy malherito! ¡Aquí para la montaña! ¡Ahí lo tenéis! ¡Se están moviendo! ¡Está justo ahí! ¡Justo! ¡Ese era! ¡Ese era el parador! ¡Soldado enemigo en camino! Se le va a parar más ya Y yo tengo baja de bala ¡Mira otro por Chermical, eh! Se le va a parar más Vamos a comprarla, vamos a comprarla Del tirón, del tirón, os dejo el dinero latino Voy, voy, voy Y tirarlo hacia atrás Cambio de posición Vigilo, me quedo fuera vigilando Ha rebotado tú Será que a Moni manito Toma, toma, toma Vamos a chémica, ¿no? ¿Qué es mientras la gente? Estaba dopla aquí, dato Toma, chavales Toma, los dejo ahí He escuchado una puerta aquí y todo Tenemos una doce de metro ¿Qué dice? He escuchado una puerta por aquí y todo La M16 es una mierda Esto sí que eres una mierda Lo que hay que saber es usarla, hermano Lo que pasa es ser buena La arma de ráfagas La mejor es que siempre Más precisa, más precisa Está arriba, ¿no? No, está aquí No, es de antes, no ¡Mierda! ¡Contacto! ¡Contacto! ¿Qué es el de antes? ¿Y el otro está abajo del todo? No, es mi Bullfros ¿Dónde tú? No, tío, me he quedado sin la burdoz, tío ¿Dónde estás, pa? ¿Para dónde vamos, tú? ¿Y mi cosa? ¿Dónde me ha dejado? Aquí, tío, ahora, coño Aquí donde estoy yo, hermano, son tus cosas Allí, un sub-sí Aquí hay munición de calibre medio Está cayéndonos por ahí De verdad que hay uno El Nurel Youtube, tete Al Nurel tienes que seguir en el Youtube Que edita vídeo Hay una en ventana Hay una allí en ventana de prisión Ten cuidado, mi tete, eh Que te apunta, que te mete, que te quiere Pues lo reviento Vamos a ir con esto Tú, pero si por aquí he visto cayendo ya uno, tío ¿Dónde estás tú? Objetivo de recompensa marcado Cárgatelo Ahí eres tú Quien está saltando Digo, hola Hostia, pues no No me enteré, Nurel, hermanito U.A.V. enemigo encima U.A.V. aliado encima Un enemigo desciende sobre el ventana El objetivo de la recompensa ha caído Abatido, abatido El de verde, el Manuel, lo tiene enfrente Grande Se cae uno, se cae uno Se cae uno Tú, y este, tú Está allí, tú Allí en la escalera, hermano Le va a dar a la escalera, loco ¿La habéis matado o qué? ¿Qué escalera? Me ha matado a uno, tú, por debajo de la carrera o algo Hay una arriba, arriba U.A.V. enemigo encima Hay uno, eh Este va muerto ya Va una a turquidora No, me pega ¡Sparos enemigos! Eh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No, en el patio, en el patio El otro está en prisión arriba ¡Me han dado! 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 ¡Uno de prisión arriba! ¡No! 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 ¡Me han dado el mato, tú! Tengo aquí la piedra aquí Hay otro por debajo, eh ¡Hay otro más, eh! ¡Hay otro más, eh! ¡Bueno, dale! ¡Tengo aquí la piedra aquí! ¡Tengo aquí otra piedra! ¡Para en otro, vale! No creo que es bien aquí ¡Tanto veo vivo, hermano! ¡Me disparan! ¡Cuera, colega, tío! Venga, no me pongo ni placas, una vez más. Vale, mucho mejor. No, estoy en el PC, dame por manito. En el PC estoy, hermanito. Tened cuidado con los que están arriba de Prision, que están campeando por más, joder. ¡Eso puede partir de la cordilla, D! Venid por la tienda, venid. ¡Se están moviendo! Bueno, vamos a por ese. Cuidado, Joel, cuidado, Joel. No sé, era. Ya nos hemos separado, ya nos hemos calado nuestra bola. No, 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 yo estaba aquí puseando contigo el túnel. Ah, pero tú te has ido boazos. Yo es que estoy por arriba. Yo estoy con el malo por arriba también, y yo estaba conmigo, no sé lo que ha hecho, ha hecho bomba de humo también. Ya va, ya va. Es que se coge el fórmulo de pantalma, tío. ¡Cortágalo! ¡Baja! ¡Enemigo descendiendo! Uno por debajo. Vamos a caerse arriba, tú. Claro, ese, si no dice... ¡Cantum, tú! Espalda por espalda, por eso. No, me pega, me pega. Es la escalera de la casa, es la escalera de la casa, hasta abajo. Es de la ventana, acá. Sube para arriba. Está, uno solo creo que era. Ahí uno por ahí, ¿eh? Sí, sí, pero... Sí, me ha pegado, me ha pegado, ¿eh? Abatido ese. Vamos a por este de aquí arriba. Eh, uno por el lado, tú. Ahí no hay por fuera, nada por fuera. Como el fob. No sé qué terrestre, yo estaba. Me pierdo. Tenemos un anfiametro, ¿eh, Manuel? Aquí dentro había uno, ¿eh? Un disparo efectivo. Toma, Manuel, compra cosas. No hay por fuera. No hay por fuera. Eh, tengo que irme aquí abajo. Me siguen, me siguen, me siguen. Te la matas ya, tú. Vente conmigo, eh, que arriba. Eh, el no tapas ahí arriba me ha quitado la bulto. Lo reviento. Tú, Tony, no por ahí, no por ahí, no por ahí. Ale, Ale, no por ahí, ale. Me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado, Manuel. Tú, el RPE, tú. Hostia, tú, el RPE salvador, hermano. Tío, tú, el RPE salvador, hermano. Tío, tú el RPE, tío. El me ha repetido de su vida, hermano. Aguanta, Joel, aguanta. No vas a estar viendo gente ahí, ¿no? Yo que a mis colegas en peligro, tío, y tengo que... Hostia, mirad qué poca peña queda, hermano. Pues Joel. Y ese sale ahí. Aguanta, Joel, que aún reaparecemos, hermano, y quedan siete notas, ¿eh? Y ese sale ahí, hermano. Aguanta, Joel, que quedas de equipo. Aguanta, 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 no acaso. Podemos caer con las armas, ¿no? Sí, sí, vamos. Yo caí, yo, tú. Es que yo ir repartiendo, tú. No, yo vi por donde hay más. Están malísimos, pavo. Han matado por el puto RPE, tú. Flipa, he dado la que la he hecho. ¡Eh! ¡Venía tu tirada por detrás! ¡Están tiroseando! Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás. Está ahí dentro, ¿eh? ¿Ya? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? Vena. Toda plaga ahora. Toda plaga, toda plaga. ¡Venga! ¡Ese está en camino! ¡Hala! Yo también tengo cuatro, ¿eh? No, yo he... En torre, ¿no? Para arriba. Son unos frikis, ¿qué significa? Que son más buenos los de PC, les llaman frikis. Esa es la rabia que tengo que la pegue Lo coge los de PC aparte Si son frikis o son hackers Me ha tirado aquí enfrente Están arriba en prisión Están arriba en prisión loco Te ha caído uno Tres equipos, tío, todo el rato en la partida Pues yo juego en play Cuando juego en play yo no me he quitado nunca el foco de cruzán Y cosas de esas, tío Yo creo que eso es más el cerebro de cada uno Que estáis, vais con el pensamiento siempre Que los de PC, los de PC, los de PC Y no jugáis ni a gusto Yo paso de los hackers y de todo el mundo Y si me toca un hack, pues lo intento matar Lo intento matar por cola El otro día nos tocó uno Le dimos caña El otro día nos entró un hack y le dimos caña Si es que, que va a hacer Pero jugar en PC Es mil veces mejor que jugar en la play Hombre, ya te lo digo yo Es que la play no vale para nada Es que la play no vale para nada La play para jugar no vale para nada, hermano Fatal Hasta el simple movimiento Todo el movimiento, todo O sea, es que lo comparas e incomparable Vale Y el foc, tú, la pantalla Pues ves, Davos, yo tengo a mi colega, el Willy, que es de Xbox Y se mata 29 también Y juega en la Xbox Que eso es muy relativo, hermano No tiene nada que ver esto Y el foc también se nota, tú Nos desplegaremos pronto El foc que coño es que me ha dicho lo mismo La pantalla, tú, tú por ejemplo El campo visual Ah, claro, el campo visual Ellos vengan 80 y nosotros, por otro que queramos, tú Hasta 120 Hasta 120, tú Pero si es que Lo de no jugar con peña de PC No es la mayor tontería que hay Que yo siempre he sido de play Que yo el ordenador lo tengo desde hace 4 meses Que yo siempre he jugado contra los de PC en juego cruzado Siempre Y llevo casi 200 victorias O sea, es que Si, los frames por segundo es lo demás Pero porque la play va a 30 FPS Pero eso también la play Y la optimización del juego El juego está hecho optimizado Para esos 30 FPS No es nada Se acabó el calentamiento Es hora de desplegarse en la zona de guerra No, no lo estoy diciendo Lo que estoy diciendo es que yo en la play Siempre he jugado contra los de PC No caos hackers No llego traes hackers, hermano Es lo que estoy diciendo yo Usa los bastoncitos, nure del oído Usa los bastoncitos No Yo nunca me he preocupado por los de PC Y por pollas, nure Tío, es más Me hice una ilusión que flipas Cuando sacaron lo del crossplay Por el hecho de poder jugar contra los de PC Juan del Royal Es que es absurdo ¿A dónde, tú? Se está acercando a vuestra posición Al cárcel, chavales Pongáis en marcha Precio, venga De una, tú Venga, factory Venga, factory Venga, precia Precio, precia Precio, precia Siempre ha jugado en la play Siempre ha jugado en la play Enemigos descendiendo sobre la peregrina Todos los equipos del sol Me lo han visto No Qué cabrón yo, eh Que venía a pegarme puñetazos, eh Sí, me he nombrado Que... Yo me he quedado de ustedes, tú Porque ponías el nombre abajo, tú Ponías el nombre arriba, tú Ponías el nombre arriba, tú No hay más cosas Que me tenéis la pistola de 7 balas, tío Que has cogido pistola, tío Voy para abajo Yo siempre he pensado que lo que se quita El crossplay Es porque son malos Yo creo que mi madre siempre he pensado eso Lo que se quita es lo del fogo grudad Porque es malo Y entonces lo intenta nivelar jugando solo contra los de play Objetivo de recompensa identificado Cárgate a ese cabrón Yo soy malo igualmente Puedo dar pala armas, tú Espérame Tenemos pala armas, Manuel Tira, tira para arriba, tú De rayos, yo Nos esperamos aquí arriba, del tirón Espérame, la tira para arriba Yo siempre lo he pensado Que el que se desactiva el fogo grudado es por... Por manco Por intentar compensar un poco Entrega de armamento aliada en camino Porque tienen un poquito de miedo Cuidado con el helicóptero Claro, es ventajoso Se acaba de tirar Yo ya te digo, Davo Yo es que nunca me preocupa por eso ¿Qué? Yo pienso que es una callada innecesaria Eh, en torre, en torre Abatido, ney Un log Desactivando el crossplay Y todas esas cosas Cuantas, cuantas partidas Juegos y cuantas victorias he tirado Amenaza El KD pues no los hace un montón que no los miro, que no te extrañe que estas tan negativo Y de victorias casi 200 Y yo juego con mando, eh Que no os penséis que os juego con el labio, pobre miro play, eh En dos meses, que antes de dos meses no has jugado, si tú estás jugando conmigo antes de dos meses, mentiroso No te quieras hacer la patada, no te quieras hacer la patada No te quieras hacer la patada Eh, de magna Cómo se la tira Nure, eh Cómo nos vende la motillo, eh, Nure El Davo 156 victoria en dos meses 156 cojones en dos meses Aliados en la zona segura A un buen día, no te estoy disparando, eh Eh, Tete, donde, 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 donde Un picto Nure, cómo se la tira Soy malo, más malo eres tú que desactiva el crossplay Yo tengo las pelotas de Juanpece culmando ¿No lo ha tiro? No te pones agua con los de la play nada más porque te da miedo, hermano Bueno, lo ha tiro, eh Va para allá Va, va, va a ver este se lo volvió a descargar uo 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 enemigo encima que no te lo crees ni tu en mano hasta que recibo tu no me lo has dicho tío eso es verdad tío va una aturdidora que bueno un jugador solo contra los de la play de la torre tío pero bueno cuando contra solo de ps4 se puede hacer guay joel no te puedo resucitar tío es un normal perdido es un normal perdido macho que estais muertos tonto me quedaste en mano tío solo que dais veinticinco guay limpiado a todos hostia manuel la que hemos liado a la torre a la torre estoy loco no esperándome tu porque me va a matar yo y tu me digas para la torre y llora tu y te han quedado tres tontitos perfecto por la espalda nuestra por la espalda nuestra por la espalda nuestra eh h aquí aquí seguramente haya uno aquí abajo coiéndo a las costas tío que te miras pra pegar hermano vete de donde ¿Dónde? Aquí Desde... Blanco erradicado Estáis solo en nota Voy a ver la repetición Es que no... No sé dónde estáis ¡Contacto! ¡Me disparan! Tú que usas desde las nables ¿Dónde he muerto, tío? Aquí, ya, eh Ha explotado a Claymon por aquí, por la izquierda, eh Ven, para, tío, al disparo otra vez Pesado, tío Claro, disparo otra vez Ponen una... Ponición de franco, ¿vale? Ponición de franco Ponición de franco Me disparo, tío Me disparo, tío ¡El gas está avanzando! La tablet y me estás llamando ratilla, cabrón Si la tablet es lo más rata que hay en el mundo Quizá no me he dado este, tío El tabo es el del mundo al resto Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Sí, es típico, es típico Eh, te disparan de atrás, ¿no? Una batida aquí abajo Este es de azorre, tío Estoy pidiendo balas que tengo El objetivo de la recompensa ha caído Aquí, para aquí Para que racimo, enemigo en camino Ha cubierto el brazo Madre mía, tío Y me pega a mí, tío Si es que... ¡Me atacó el enemigo! Se están moviendo Se está avanzando, tío ¿Dónde está andando yo, eh? Desde... La maldita torre, creo Te voy a intentar... ¿Cómo bajáis aquí, cabrón? ¡Me disparan! Porque... Quiero bajar para abajo del... Salgo, salgo, salgo Salgo, salgo, salgo Salgo, salgo No, no he llegado, ¿eh? ¡Me estás disparando! ¡Naaa! No te ibas No, hay tres Sí, sí, siempre en UREP Cuidado, tío Cuidado, tío Cuidado, tío ¿Dónde estáis, chaval? ¿Dónde estáis, chaval? Yo aquí, aquí arriba No, arriba no, en el pastel yo, tú ¿Dónde va a un lado? No, si tiene Un poquito cobertura Todaba, tío Hopa Todavía no estoy acabado ¡U.A.V. enemigo U.A.V. enemigo Mando adelante, tú Despara tío, otra vez, aquí ya, no se mueve, eh ¿Está por trama? Tirolina, tirolina, tirolina Tirolina Ahora, tío, tirolina Hostia tío, está en el teleférico hermano, en el franco, en el teleférico Sí, es verdad, tú, es verdad, loco, me ha matado a uno y me ha matado Me he dado, 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 me he dado en el teleférico Un par de reserva, un par de reserva Todavía no estoy a caer, un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado Me suda el carajo Hay que ir a por aquí, ¿eh? El gas se está acercando ¿Pero dónde, Manuel? ¿Por atrás? Por aquí atrás, sí, pues ya un parágato Me dispara ¡Arriba el cabrón! Un disparo efectivo Sí, se lo estoy diciendo, arriba el teleférico está ¡Que me voy, hermano! Se ha tirado para aquí, se ha tirado para aquí Nah, súbete, date un paseo Hay gente aquí, hay dos equipos allí, ¿eh? En la moto hay dos equipos ¿En la moto? Sí, en la moto, tú Hay dos equipos allí pegándose Yo me parto los huevos cuando... Cuando me inserta a mí ¡Adiós, tío! ¿Eh? ¡Están disparando, tío! ¡Pero, tío! ¡Ey, de sello, eh! Último ruido, el último... ¡Pero, tío, no hay la puerta! ¡U.O.V. enemigo encima! No he llegado de milagro, hermano No serán una vez ¡Pero, tío! ¡La zona segura se ha trasladado! Sí, tío, 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 siempre M16, hermanito ¡Me encanta! ¡Hala, hachazo! ¡Qué buena! Yo es que soy de los que llevan el duty ruleis desde... Y a ese le he quitado el loot, yo Desde el calo duty... Esto fue lo que tuve dado No ha querido nadie Hermano, y M16... Creo que hay un poquito de cobertor ahora Tete, Isa, vamos a juntarnos con ellos Yo voy por el contocentro, ¿eh? Después está el Davo, que tiene idea Que dice que era M16, caca, porque no se va a usar la... ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Muchos cuidados! Hay uno, se ha metido uno más aquí dentro, ¿eh? Hay uno, se ha metido uno más aquí dentro, ¿eh? Ya, ya... Pero yo estoy a 30 metros tuyo, ¿eh? Tú, tengo 20.000 pavos, tú... Voy a caer una en tienda de... Sí, sí, entiendo, entiendo aquí Cuidado la espalda, ¿eh? Lo veo ¿Qué es más, más, más? Ahí está ahí, ¿eh? Avanzad a la ubicación de destino ¿No va, tío? Sí Ahí va, ahí en verde, ahí en verde, en verde, ¿eh? Estamos en la zona buena, ¿eh? Escuchadme, venimos pa' aquí, venimos pa' aquí, venimos pa' aquí, venimos pa' aquí Porque el círculo cierra aquí arriba Tú, ya... Yo no, yo todavía, yo todavía ni he muerto, tú Yo por qué rato renuncio todavía, rojo Porque tú eres una bestia, Manuel, mira, Manuel, 16, baja Mira, Manuel Todo enfermo Eh, eh, eh Tú, estás allí, tú Ya está, tío, ya está, ya está, ya está En placa Ahí está ¿Dónde, Manuel? Allí, 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 ahí, paro, tú Crackeado, ese Está emperechao, está tan emperechao No te aprecio Aga, tío, apreciado Ataque recio, aliado, se marca A mí la cinesa no me ha gustado mucho porque... UAUV aliado A mí la cinesa no me ha gustado mucho porque... Se recuerda que me ha gustado mucho ahora ¿Queréis? ¡Bien! ¡Suscribete! ¡Oh! ¡Oh! ¡El volante está en camino! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Buah! Me va a echar, ¿no? ¡Hala! Nos va a echar a todos, hermano Nos va a echar, tío ¡No te creo, hermano! ¡Oh, qué puta, tío! ¡No te creo, hermano! ¡Que la teníamos hecha ya, tío! Quedan cuatro personas, tú, 18 por, hermano Tenías dos más ahí, tío ¡Hijos de...! Y ya voy a ir todo lagado Voy a ir a echar a esto, eh ¡Joder! Me han tirado la partida, loco Me han tirado, me han tirado la partida, tío Me han tirado, me han tirado, tú Me he creado yo, eh Digo, ¿qué coño, tío? En serio Yo me he creado yo Por eso he dicho Me va a echar ¡Qué coraje, tío! ¿Habéis visto? Y estaba hecha ya, hermano Quedaban cuatro De dos equipos distintos Eso sabéis por qué Es porque el... El hot de la partida ¡Papapapa! Tirón de cable ¡Hijos de puta, tú! No, no, PC Player no Han echado toda la partida, Nure Ahí todos los de la Play Los de la Xbox Los de los de Nado A todo el mundo al carajo La primera vez que me ha pasado esto, tú A mí ya me ha pasado una vez Pero eso es porque el host Tira del cable, tío Siempre hay un host en la partida Y el que dice Ya, ya, ya Y el cable a tomar por culo Y eso no le pueden dar solución Yo me acuerdo Cuando éramos más chiquininos En el Modern Warfare 2 Y en el Call of Duty 4 Lo que hacíamos es Que cuando era el host Había un fallo, ¿vale? Y a lo mejor queríamos subir De nivel la arma Y había un fallo En el que si tú eras el host De la partida Salías de la partida Y el host Se lo pasaba a otra persona Pues tú volvías a entrar Y esa partida se quedaba cerrada O sea Cada vez que se acaba la partida Nadie se podía unir a esa partida Y podías hacer partidas públicas Con todos tus colegas La polla Era la puta polla, hermano No, era lo que Buscar y destruir ahí 24, 7 Entre colegas Todo el mundo Guau, una burrada Una burrada Yo estaba, yo digo Ya me han baneado, loco Ya me han denunciado, siento Al reno a un colega Lo van a dar, hermano Lo acusaron de hacker, tío Tiene 4,50 de KD Un puto loco Un niño Pero flipa el niño, hermano Loquísimo El niño Y vas con el niño, hermano Madre mía El reno es, ¿no? El reno es Es un loco, hermano Tengo dos clips por ahí en tuite Claro, tío Que ven las dos últimas Que se hizo Madre mía, el niño, tío Qué miedo que da El manuel se saca la porreta también El tío, ¿eh? Manuel es un asesino Lo tengo apodado Assassin's Creed, el tío, ¿eh? Total Homés, son legendaris Ahí Legendaris, ahí ¿Quién eres, el Oscar? ¿Quién eres, hermanito? Hostia puta, Nure, tío Pero en el Duty es muy difícil, ¿eh? Tener un... 4,50 Porque estás obligado, Nure A matar a más de 5 personas por partida sin morir Porque si no, la proporción te baja En el Call of Duty, si tú llevas 4,5 de proporción y matas a 4 Realizad un buen calentamiento Nos desplegaremos pronto Para paranoia, ¿sabes? Es de lo más complicado Mantener... Tengo un KD tan alto Un enemigo me entiende sobre la zona Mucho cuidado Claro, yo lo miro en la isla, ¿no? No, porque mi hijo no juega Pero, claro, mi hijo lo juega en la consola Y se mete en paz de... Yo lo miro en la isla también, pero porque al verdad no juego Es que me rayan mucho Yo la miran todo, tú Una hora, una y media y media corriendo, vale, nada Para que después salga uno... Yo no, me muevo, porque coge a mi niño de consola y ya es Ya, ya, ya Mira, tío, estoy papeando Vamos a BIO BIO también me mata Lo huevo Lo huevo, pues vamos para allá El DayZ no es fácil, nada Pero sí que es verdad que el DayZ Se mata mucho menos que lo que se mata en un DUT Y es incomparable En el DayZ matas a... Me lo invento en una buena partida Se acerca rápidamente Llegad a la zona segura O sea, no, pero a mi me me pongo muy, muy distinto No es supervivencia, no hay duda Ahí, entonces, eh... Es la misma marca, Fran Buen día Lo sumo El juego más bajo de supervivencia es... Un enemigo desciende sobre... O como me giro y le pego, nene ¡Vamos a la obra! ¡Dámate para abajo, eh! ¡Y aquí también, tío! ¡Operador, no me acerco! ¡Colo! ¡Puta espalda, tío! ¿En serio, tío? ¡Tío, sato, 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 sato! ¡Estoy entrando! ¡Estoy entrando! ¡Vete a mi hijo! ¡Me llama tus colegas! ¿Dónde están tus colegas? ¿Dónde están tus colegas? ¡Vale! ¡Mucho en todo! ¡Objetivo de recompensa identificado! ¡Cárgate a ese cabrón! ¡Bue, vete al helicóptero, tú! ¡Me apoyas, tú! ¡Me lo has cargado, tú! ¡Vete, vete, vete! ¡Puede, vete! ¡Puede, vete! ¡No te rindas! 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 ¡Aguanta, yo me traigo! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Dame un toque aquí en la escalera! ¡Dame un toque aquí en la escalera! ¡Muy bien! ¡Me cayó el hermanito! ¡Ah, sí, yo acabo! ¡Tengo caja de pie! ¡El objetivo de la recompensa ha caído! ¡Soldado enemigo en camino! Se tiran, ¿eh? Están saliendo, ¿eh? ¡Aquí hay blindaje! ¿Dónde están las plazas? ¡Arriba! ¡De locos, Nure! ¡De locos, hermano! ¡Tú me han cegado, tú! ¡Me han cegado! ¡Me han cegado, tú! ¡Son numeracos! ¡Pero que también te digo que si nos fuésemos... ¡Hasta por el lugar! ¡Habatido, luego! ¡Tú que habatido! ¡Este lleva arma, eh! ¡Oh! ¡Este lleva arma! ¡Viene otro, viene otro! ¡Viene otro por arriba, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que viene otro! ¡Me ha tirado un tiro, chavales! ¡No puedo ser! ¡Es malo! ¡Es malo! ¡No! ¡No me jodas, tío! ¡Muy bien! ¡El enemigo ha ganado esta! ¡Pero por eso! ¡Vaya, tío! ¡Me ha ganado un traje! ¡Cómo no has de verdad! Ya, siempre te pasa lo mismo. Eres el dos piernas. ¡Eres el rango! ¡Oye, Jason! ¡Ya lo entiendo! No lo entiendo, ¿eh? ¡No te digo la verdad! ¿Qué es que me ha pasado lo mismo? ¡Oye, Mason! ¡No siento las piernas! ¡Pero escúchame, escúchame! Yo desde ahí, desde arriba mirando y veo como el Jaén se tira ese parte por la mitad. ¡Pero es que lo he visto también! Te has partido a la rodilla, tú. Que tío, pero es que... Dame un segundo. Yo también voy a poner un poquito de agua. Exacto, hombre. A mí el solitario no me gusta nada, hermano. Necesito jugar con alguien, tío. Pero es que es más, imagínate. Prefiero jugar hasta con Guiri que jugar solitario, tío. Porque una vez me juego una partida, hermano, y vas por el mapa y no pesa nadie. Todo el mundo está escondido, hermano. Todo el mundo está escondido. Buah, es una ruina. LK6 y las munitas. Chato, con gabachos ya nasti, Fran. Con gabachos ya nasti, hermano. Ya lapidao. Ya estoy aquí, chavales. Preparado. Nos desplegaremos pronto. Contigo empezó todo. ¿Y eso qué? Eso es de piqué, ¿no? Un enemigo deteniente sobre la zona. Muchos culinados. Tengo una caja entera de lejos, hermano. Oye. Flip, ahora mismo... Ya veo. Yo lo acabo dos. Tengo otra ahí. ¿Qué? ¿Tú conoces un tal de Lanchufani? Sí. Buenísimo. También he visto el paso de robo que le han hecho ya al Valencia, eh. Fue bastante bonito. ¿Por eso digo? Sí. Juego tanto como un robo. Y hay penalti, hermano. Me cago en mi puta madre. Eso sí. Vamos a reconocerla. El penalti ha sido una puta baja aturada. Mira, Nur, hermano. En pedazo. Y tengo otra ahí. Me compro las cajas entera. Fin de la práctica. Es la hora de la verdad. Corrón. Eres en lenguas, ¿no? Ahora mismo... Ahora mismo soy el lenguas, hermano. Vale. Y los tubos de pica-pica en el momento de boda. La boda de una compañera. Se pusieron chuches en la boda. Claro, de los muretas, hermano. Y los montes de peña muretas y cosas. Nadie con la chuchería, hermano. Se acababa la boda. Y quedaba en un montón de chuchería. Me dice mi compañera. Llévate cosas y sal. Que yo sé que a ti te mola, hermano. Me voy para los tubos. Los tubos de pica-pica. De todas las vidas, hermano. Un tubito de pica-pica. Con un tubito de pica-pica. Me traje por lo menos 150. Tuvo el nubito de pica-pica. Ipa. Digo, yo, 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 yo. Anda, yo, 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 yo. Me llevo todo. Te tienes que llevar de los dos. ¿Qué? Me pago en la truca-pica, tío. Vale. ¿Qué estás jugando? Había tres, ha matido dos, uno lo ha matido arriba, arriba, eh He rematado a uno de los que habéis matado, lo he rematado El otro se ha reseado, eh Está craqueado, eh ¡Tírate, tírate por él! ¡Me disparan! Que no le puedo dar, hermano, flipa Veo un tirador ¡Hala! ¡Facita! ¡Que a mí me dio! ¡Contacto! ¡Lagueo! ¡Pero que me he venido para aquí rollo venganza y todo, eh, por el norte! ¡Ah, que 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 me he venido para aquí rollo venganza y todo, eh, por el norte! ¡Ah, que que me he venido para aquí rollo venganza y todo, eh, por el norte! ¡Oh, tenemos para la arma, eh! ¡La plaquita! ¡Pues yo, yo! ¡Ah! ¡Ya compréis esto! ¡Sí, eso es lo que va a hacer ya! ¡Contrato completado! ¡Así se hace! ¿No se ve? ¡Importancia esto! ¡Llegan disparos! ¡Entrega de armamento! ¡Una batida arriba! ¡Una batida arriba! ¡Un equipo enemigo se está rastreando! ¡Eh, enfrente, enfrente, enfrente! ¡Yo! ¡Uno enemigo! ¡Enfrente, enfrente, enfrente, enfrente! ¡Se están moviendo! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, hermano! ¡Ya está! ¡Que después siempre por quedar mal hay algo que mora! ¡Aquí es el otro lado y después me siento como una mierda, ¿sabes? ¡Sí, mejor ahora! ¡Está en la tienda ahora, tío, comprártelo! ¡Vamos a comprar las armas! ¡Ah, vale, ya tenemos de esto! ¿Cómo vais de balas? ¿Compro caja balas? ¡Nada, eh! ¡Yo voy bien, tó! ¡Hostia! ¡Yo quiero comprarme chapa! ¡Alguno que me compre chapa o que me dé chapa! ¡No tengo ni un chavo! ¡He comprado balas! ¡Ni he comprado balas! ¡UOV enemigo encima! ¡Qué nos tienen, eh! ¡Has usado un teñoro, tú! ¡Aquí hay munición! ¡Aquí hay equipamiento! ¡Oye, yo quiero ir para Ipanoba, tío! ¡Hay un montón de gente, hermano, eh! ¡Sí, vamos a para allá! ¡Vamos a darle sopela, ¿no? ¡Pues nada! ¡Vamos a darle sopela! ¡Un besito a mi hermano! ¡Ya, nunca llego, tú! ¡Hay un sancu ya en plicio! ¡Estamos en contacto siempre! ¡Eternamente! ¡24-7! ¡Coña, que me has usado! ¡Eh, Manuel! ¡No es el tío! ¡Me has asustado, cabrón! ¡Esta la! ¡La peña está aquí abajo! ¡Pues yo quiero pegar! ¡La peña está aquí abajo! ¡La peña está aquí abajo! ¡La peña está aquí abajo! ¡Me disparan! ¡Me pegan por detrás, hermano! ¡Si es que nosotros tenemos malas sueltas, hermano! ¡Pues nosotros tenemos malas sueltas, hermano! ¡Pues es que está, en el tejado! ¡En la casa donde estábamos nosotros, en el murito, tío! ¡Tío, es que tío, cuando están los ataques estos no quiero moverme! ¡No me ven, que siempre me he gastado! ¡Habéis perdido a los rastreadores! ¡Tío, veías francazo a todos! ¡Veías 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 francazo a todos! ¡Amenaza! ¡Fuego enemigo! ¡Me está dando desde arriba, tío! ¡Mira, tío! ¡Qué asco de homo, tío! ¡Mierda! ¡Contacto! 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 ¡Abién, cabrón! ¡Está bien, cabrón! ¡Está bien, cabrón! ¡Qué grande! ¡Querán trabajo hasta el momento! ¡Mira, no llevo ni una baja, tío! ¡Está bien, cabrón! ¡Está bien metido! ¡Está bien metido al cabrón, ¿sabes? ¡Sabe! 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 ¡Eh! ¡Está bien un flyer! ¡Mas llevas! ¡Ah, vale! Sí, ahí está. Ahí están las armas, tío. Ahí está la escala ahí, tío. ¡Soldados, enemigos, en camino! Va, tú. Esto va todo lagado, tío. No habías tuneado ahí, tío. Uno está abajo, tío. Me ataquí, tío. ¡Nad, yo estoy muerto, tío! Aguantad, aguantad. Aguantad. El centro hay otro. Aguantad, Joel. Aguantad. Aguantad. Mira, 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 mira. Más matándose ahí. Cuidado, Joel. Cuidado. ¡A 11, 10! Hay muchísima otra hija, hermano. Muchísimo. Una ruina, Dan, una ruina en manito Yo puedo morir tranquilo, Joey ¿Qué hacemos? Vamos a por la arma, nos la jugamos, ve Dale, me estallé en buena posición Sin miedo al éxito Estáis perdiendo terreno Tengo más gente, eh Que me salió tu nombre, no sabía, me salía tu nombre encima de la cabeza Me han mochao, me han mochao, me han mochao, chicos Estoy en la caja, estoy en la caja, cuidado Cuidado, cuidado, que viene, que viene, que viene Estarales también, si no, que nos habrá ido No, 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 no Mira, baja por ahí, por ahí, por la cuartecita Me ha entrado, hermano, me ha entrado Está aquí Cuidado, me ha quitado la arma, cuidado, que me ha quitado la arma No puedo pasar de fantasma, tío No, ya que para novia, hermano, tío, que caigo Siempre tengo a alguien por ahí atrás, tío Esta es tu luz, ¿no? Toma, cógetelo, cógetelo, que es tu luz Es que voy sin plegas Bajan dos, bajan dos, Joey Otro por la espalda, un abatío El otro por la espalda, chavales Baja ¿Está el manuel por ahí? Yo no sé ni cómo me he estrapado de uno, tú Se están moviendo Disparos enemigos Hermana, tú Yo no sé ni cómo me he estrapado de dos, tú Le ves, ese no ha dado uno, loco Que ni me la he creído ¿Tienes una placa, Joel? Soldado enemigo en camino Tiene gente de bajo, tú Bueno, buen rayito, tiene gente de bajo Sí, 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 sí Intentamos llegar a estar aquí No, arriba y en todos lados Joder, ¿sabes por dónde has salido, hermano? Uy, qué partidas, hermano Ah, me ha subido por las cajitas Ah, lo tenía que bajar Me ha subido por las cajitas No hay más que te uno, yo Estoy aquí acompañando a mis colegas Entra para aquí, hermano Hay uno arriba disparando con un salto Vale, espérense Están aquí dos, están aturdidos Hay otro, otro, otro aquí, derecha, derecha mía Está aturdido, está metido para allá está aquí está un tiro yo no está muerto yo le está un tiro va a rematarlo tenemos que haber no sé dónde estaba el enemigo que están los notas los mismos y eso de arriba llevaban tiempo pero es que nosotros yo no podemos pelear con eso por eso tirado para dentro de la casa que ahí está la monzona lo que pasa que había doros si está pesado pone por ahí ahora vengo darme un segundito darme una milésima si quieres le damos para atrás los tías con todo lo que hemos matado en esta realizado un buen calentamiento nos desplegaremos pronto están disparando oye quién es ese que se está pegando esa mocha el loco mira mira otro otro en la cabeza pero quién es ese es hora de visitar la zona de guerra que flipa no vamos chico más raro lo que es marcando El gas se está acercando a vuestra posición Allí, pues vamos a peñar La distinieta, más gente, eh Eh, hay un tío aquí Ya está abajo, eh Hay un tío abajo, eh No puede ser, tío Puede ser, tío Está ahí Bueno, me han metido un mochazo Está arriba, ¿no? también, creo Yo es que voy con un simple, Franco Abajo, para abajo, está arriba Nah, tío, me matas, era una partida ahí delante, tío Me están disparando Otro dentro Ya hay otro dentro, ya, eh Vamos a matar a mí en la dentro Vamos a matar a mí en la dentro Bueno, vamos a... Otro Sí, ¿sabes lo que le hemos dado para atrás? Sí, yo creo que es lo más sensato Queda todo pillado ¿Quién es el patrón? Increíble, tío No, 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 no No, no, no No, 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 no Y tú aquí juegas realmente a Call of Duty Y FIFA y Rocket League Y ya está creo Me quiero hacer comentarista en el FIFA No se puede comentar No se puede comentar Sí, claro que estoy ¿Tú tienes clubes pro, mano? ¡Dale, diga! Eh... Un enemigo desciende sobre la... Practicad un poco mientras podáis Es que es una maquina No se te ha escuchado, eh Tiene nada que no ha hablado Y se corta No, 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 no juego tú Porque no hay nadie que juegue tú ¡Juego enemigo! Ya, no veo que pasa nada Me lo pillo y yo tengo un poco Que ya se palpenció para la Play, tío Yo te digo una cosa, eh Mi primo Juanjo se lo quiere coger Y si me lo cojo, me lo cojo en la Play Porque Juanjo lo paga ¿Sabes? ¿Pero es que no es compatible o qué? Yo te soy sincero Pero los clubes pro es lo que más me gusta El FIFA en general Todos los años lo he pillado menos este Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Hombre, yo me suena hacer un equipito Pero tampoco, ¿sabes? Un equipito de estos normal Jugando tres, cuatro partidos Y ya está Es hora de desplegarse en la zona de guerra Eh, pues de comentarista de Zupo Y también molaría, eh Guau, de comentarista de Zupo Estas son las pavias Si con las carreras flipas Vamos, eso tiene que ser personal Pero eso te digo Algún día me toca ir con él Pero eso, tío, no es que te lo conozco a nadie Si me lo pillo, probablemente me lo pillaría para la Play Claro, esto es lo que me pasa a mí Con la Play 1 Es la especialidad con los canales Claro, marcarse No Llegada a la zona segura Vamos, presión Todavía aquí, ya está Yo me pasé de Play 3 a PC Enemigo descendiendo sobre la... El objetivo principal es... No cae nadie Aquí hay un tío, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, no, está matado uno de atrás En placa Ha batido eso delante Enfalo, tú Me ha batido un enfalo en antena, tú No, no, es... Estaba muerto, tú Merda, el torre no ha caído atado, el torre no ha reventado, tío Vale, corre, tírate, vale, corre, tírate Tírate, vale, tírate Uff Buenísimo Vale, te caes encima del tío Uy Uy Le he metido dos golpes y no lo ha matado, loco, eh Le he metido dos golpes y no lo ha matado Mira, qué macho Lleve a baño Qué macho Baño siempre cumple Ah, está lo te gasto Asegura la posición de esta caja de suministros Y ve que ven el comedor Contrato actualizado Nuevo objetivo identif... Un enemigo desciende sobre... Sólo que dais 25 Sigue forzando... Sí, sí, no, 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 no... Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado Una bala, tío Una bala, una bala, una bala, una bala bueno es que el arma que he cogido estaba así malo otra vez voy a matar mismo que 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 más Manuel tiene uno en frente, en tu izquierda, eh, en tu izquierda y uno. Qué grande, Manuel. Esa es mi niña. ¡Cago en todo! ¡Ah! Blanco erradizado. Con la pistola venía a dar la vida por ti, mi hermano. Tú, ven un poquitito pintado, tú. Te has pintado un poco, eh. ¿Me han pintado? Ya, que te han pintado las balas esas, tú. Ya, 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 ya. No es la que me ha metido. Esperemos por aquí arriba. He encontrado un fusil de precisión. Una plaquita. Vamos, vamos para arriba con el Manuel. No podemos dejar a nadie solo. Va a entrar por aquí, tú. Vamos al servicio. Una bala, una bala. Dale, dale, dale. Ahí. Ahí va. Corran, corran, corran. Cespero. No puede ser bueno. Vamos al servicio. ¿Eso dijo acá? Vamos al servicio. Ya. No, no, sí, sí, tenemos problemas Hay gente aquí Coger el dinero, chavales Oye, ¿no habéis cogido el dinero? Están tirando armas arriba Lo voy a dejar en la tienda ¿Para dónde vamos? Para esta de aquí Ha batido uno que ha cogido armas allí Sí, ahora veo Eh, eh, de arriba ¿Arriba dónde? ¿Arriba estoy yo? De aquí, de ventana, en ventana Lo tiro aquí, eh Objetivo de recompensa activo Manos a la obra Entrega de armamento en camino De ventana, tú Despacito, tío, despacito Ven ahí, tú No tengo nada de placas, tío Yo tampoco Yo tenía un chaleco donde muerto, eh Donde muerto hay un chaleco ¿Yo él tenés placas? Muerto, en la esquina de tirolina, tú No hay un chaleco En la esquina de tirolina, hay un chaleco, eh ¿Puedo? No se lo ha llevado Ya me ha visto, ya me ha visto Aquí tenéis plagas, tío Aquí tenéis plagas Hay un tío a nueve metros, eh Ya, ya, yo he venido por las placas, yo Él Está arriba, en el comedor Vale, vale ¿Qué hay en mi caso? ¿El comedor? Tú, no veas como corren, tío Encima me matan, tío No veas como corren, tío No veas como corren, tú Viene, 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 viene No veas como, no veas como corre la peña, tú No veas como corren Ahí no he parado de muertos ya, eh Por servicio hay uno ¿Quién ha disparado al muerto? Uh, Ale, disparando al muerto ya, Ale ¿Ale? Como has dicho algo, tío, no has dicho muertos Digo, lo remato, lo tomas por culo No, 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 sí Por aquí, para, por servicio, por servicio hay uno Se acabó el tiempo Olvidemos el contrato Esto está lleno de batas Ah, lo veo, lo veo Ahí, ahí, al final Tú, que me ha asustado, tú Estoy en su punto de mira Que me ha asustado, estábada, tú Tú, quedan 50 personas, también, eh Digo, 50, 22, tú Ah Hay otro, hay otro El tiempo, joder ¡Míralo, que me ha asustado, que me ha asustado! ¡Míralo, que me ha asustado! ¡Míralo, que me ha asustado! Sí, mejor ahora Ese venía por ahí Venían por todos lados Liquidación activa Los precios en las estaciones de suministros están UAV enemigo encima Por aquí había una mochila, no sé si la habéis visto aquí UAV enemigo encima Un enemigo desciende sobre el... UAV enemigo encima Contrato cumplido, muy buen trabajo No, me pega Una bala, tío Una bala, está atordida, está atordida una bala En la tienda Voy No, ya no está atordida, tú En la casa de la tienda Por dentro, tú, por fuera, Alex, cuida Te baja, Alex, te baja uno, baja uno Ahí está Cuidado que te baja, eh ¿Por qué no te quedas con la otra? ¿Por qué no te quedas con la otra? Porque esa se me va Cada vez que disparo se me pira a tomar viento Cuando he visto Gualaera Si no lleva la mira, sí que la quiero Porque es esto, pero si no, se me va Fallo más tiros que otra cosa, no me gusta ¿Tengo gente arriba? Tiro Estáis perdiendo terreno Tuve más peña ellos, eh, creo Yo estoy en la misma mierda A la arma puede caer A la arma puede caer A la arma puede caer Iba a caer con el Joel Pero ya la han matao Ataque aéreo de precisión Enemigo, ha cubierto Buah, dijo, si me han matado La charma están arriba Tiro Pues ya Pues ya la acabo de caer No puede venir para acá, ¿no? No puede venir para acá Dale, ríndete tú Están los dos, están los dos tres ¿Los tres contigo? Si Quieren rematarme a toda costa No puede venir para acá Ya ¿Algo? Tenías fuerza vulnerante Tú, hijo de puta No vale, ¿Dónde puedo caer? Vete ¿Cómo estás? Cuidado que aquí tiene gente, eh Aquí, aquí ¡Oh, me he caído! ¡Me he cago en su puta vida! ¡Contacto! ¡Me disparan! ¡Aquí ¡Abajo, vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Están perdiendo terreno! Buah, aquí viene la tormenta, ¿eh? Corre que viene el gaf, cabrón, acércate Oye, salvarme He tirado uno Todavía no estoy acabado No te desatete Oye, un fusil aquí Ahí tiene armas, tiene armas Tengo mis armas Para todo Han rebelido Están arriba pegándose, ¿ve mis manos? ¿Allí un subfusil? No, no, tengo una Wolfram yo, he pillado No, mira La zona segura se ha trasladado ¿Está en la chapa? Si, 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 están por chapa, eh UOV enemigo encima, el gas se acerca Hay que llegar a la tona segura Oh, queda uno Una pa' tío, Tete, el otro se va pa' abajo, pa' tienda Está con un RPC, ¿pero dónde? Qué buena Tronco, tronco Hostia, que nos la hemos hecho, hermano Que la hemos hecho, Tete A pintar el baño, tronco, tronco No sabía ni cuántos quedaban Que va, si lo ha dejado súper craqueado, le había dado a los dos El tronco que viene, Ale Eh, jambo Cuando la hemos matado, tronco, tronco, tronco Cuando Yo escucho la nota cuando muere Dice, ¿por dónde? Por tronco, por tronco Y yo al otro, tronco, tronco, tronco Ala, qué bueno A ver cuántos me he hecho Mira, papu y sale con la Con la quince Y la huevo, el rollito y sale En la quince Mira, vuelvo El otro, ah, no Tronco, tronco Un par de calos, tío Tú sí, yo lo toqué en el Selec y todo A ver, yo que ganaba partida Quedaban eso Sí, pero Delizaba jugando el Selec y todo Porque tenía que Que quedaba otro equipo, tú Estabas jugando el Selec y todo Pero el nota le ha tirado el RPG Y le ha pegado Bueno, es que también estaba tocado, eh Yo os lo juro por mi madre que no sabía cuántos quedaban, tío Estaba a tener que Claro, si tú estabas cogiendo el Selec y todo, tú Tú estabas cogiendo el Selec y todo todavía Ya, ya, yo estaba cogiendo el Selec y todo para ponerme bala Y para Ya me volan, mano Totalmente Practicad un poco mientras podáis Nos desplegaremos pronto ¡Nunca! ¡Impacto! Qué bueno, tú Es neta que no el Selec y todo, eh Retiro ¡Pues ya he superado la barrera de un 1.506! ¿Qué? Venga, el logo en Twitch, patito ¿Eh? Lo veo Poco a poco Escucha, nos habla un nota ¡Muy bien! ¡Se acabaron las tonterías! Ahora vamos en serio, un enemigo desciende sobre la zona, con mucho cuidado. ¿Cómo? ¿Cómo? Un Instagram de gatos, donde sube fotos de gatos con dos años... Tiene 60 seguidores, ¿no? ¿Qué? Flipa, loco. Y se ve que subí un vídeo de mi gato, que no me dejaba duermando de la Play. Está más chel, venga. Avanzad a la ubicación de tensión. De acuerdo, ahí va. El gato está marcando a vuestra posición. Sugiero que os pongáis en marcha. Pero que pague a derecha. Elimina todos los objetivos de la zona. Joder, tío, no puede ser que le metes a cuño, tío. No puede ser, tío. Estoy pegando dos palazos, joder, tío. Tú no me vas a dar el juego este, tío. Te lo juro. ¿Qué tal es que te pegan? Tú, hermano, ya me he pegado aquí y todo. Pues mierda. A ver, no puedo ni correr, tío. ¿Qué dices? ¿Quién es...? ¿Yo le estaba prendo mi cámara? Habéis peleado duro ahí fuera. Regresad a la base. Pero es que yo no entiendo, tío. Le pego dos tíos, tío. Y te lo juro en mí. Me pega dos culetazos o dos culetazos. A mí también. Mp5 a bocajarro. ¿Te has visto antes cuando le he dado yo los dos culetazos al nota y no le he hecho nada? Pues el tío me ha dado ahora dos y me ha matado disparándole a bocajarro con la Mp5. No lo entiendo. No lo entiendo, tío. Casco de juego, en ese sentido. Le hace un cigarro, tío. Dale para atrás, por favor, y resetea. No, no, no. átalo. Otra pregunta... Y move it...? No, 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 no. Tengas… move it. ollut finger punto threw it. ¿Qué es eso de la Vpn? Que escuchó la peña decir no sé qué de Vpn, no sé qué del Vpn p? Por ejemplo, que te vaga la India, guau, tú. No es lo mismo que vaga la India que en Europa, tú. ¿Qué pasa? ¿Que la India no es la OVPN? Sí, cabrón, ¿cómo que no? La OVPN se configura. La OVPN es tener un aparato, ¿no? Es tener una red privada. Todo es todavía confundido. La OVPN se configura en él, con el router. Yo tenía entendido también, es algo de que ponían la OVPN y algo así de Asia, ¿eh? Es una configuración. Claro que te van por ahí, tú. No es pago. ¿De Asia? A cualquier sitio, tú. Pero vamos, juegan con un pin alto, ¿no? Sí, básicamente. ¿Qué está pasando? Realmente los... Como los chinos que te vienen a usar los trucos, tú. ¿No? Me ha dicho, dale, que... ¿Le doy ya? Sí, 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 sí. Estoy al nivel 7 del pase de batalla y al nivel 6 en el muñeco. Tú, igual que los chinos que te vienen para acá, tú. ¿Cómo haces eso, hermano? Dímelo. No tengo ni puta idea, hermano. Desde que tú me lo dijiste, siempre lo miro, tío. Y siempre tengo el pase de batalla más alto que el nivel del muñeco, tío. Claro, yo soy nivel 39 y estoy en el pase en el 32 y medio. Yo soy nivel 32 y nivel 23, tú. ¿Nivel 23? Sí. ¿Cómo lo hacéis? En el pase de batalla. En el pase de batalla. Bueno, tú, Manuel, porque eres un asesino, hace un montón de puntos por parte. The Killer Cheese, hermanito. Somos cuatro. No me inviten más, churra. Ya está bien. No me inviten más. Practicad un poco mientras podáis. Nos desplegaremos pronto. No me invitan. Enemigo descendiendo sobre la zona. Paja. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Avanzad a la ubicación de testigos! ¡Vandel Royal! ¡El gas se acerca rápidamente! ¡Llegad a la zona segura! ¡Un enemigo desciende sobre el... ¡Elimina todos los objetivos de la zona! ¡UAV enemigo encima! ¡Encima! ¡Fal죠! ¡Enfrente! 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 ¡Pilotar, tío! ¡Pregueado! ¡UAV enemigo encima! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Echando una baja! ¡Acerrao! ¡Polio, pilotar! ¡Mátanme, matanme! ¡Mátanme! 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 ¡Asomarán la escalera, por Dios! ¡Os lo pido! ¡Están listos para seguir! ¡Porca putana! ¡Equantaría detectada! ¡Fuego, amigo! ¡Está marcando blindaje! ¡Tenemos enemigos! En la casa hay peña matándose. Creo que son dos equipos. ¡Mira! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Ah! ¡Mira! ¡No! ¡De eso nada! ¡El gas se acerca! ¡Entrega de armamento aliada en camino! ¡Veinticinco activos! ¡Seguís en la zona! ¡Arriba, ¿no? ¡Había silenciado! ¡Había silenciado a todos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dadme una plata! ¡Volvemos para repostar! ¡Yo voy a comprar plata! ¡Yo también, tú! ¡Ya la tengo, tú! ¡Deja ahí dinero! ¡Te compras de placa! ¡No te va a caer con por placa, tú! ¡Aliados en la zona segura! ¡Ataque racimo aliado en marcha! ¡Ten en la zona segura! ¡Vamos a precio! ¿Qué pasa aquí? ¡Tete! ¡Eh! ¡Tiro por ahí, eh! ¡Tiro por ahí! ¡No puede ganar de arriba! Yo estoy arriba, ¿eh? ¡Van Manuel! ¡Es en el de uno! ¡Maturde! 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 ¡Stuneado estoy! ¡Entrega de armamento aliada en camino! tu y está aquí metiéndose aquí en medio tío y está aquí en medio tío por la cara con el pancillo de izquierda me puse a uno yo ¿Cómo te vas a pusear si estás aquí en el medio, loco? Que sí, que sí, que te viene por detrás yo, ¿eh? Por la parda, dale, por la parda. Sí, hay otro por detrás yo, el que me ha disparado, me ha quitado a mi toda la p***. Pero no me digas que te pusea uno, tío, si estás en todo el medio. No, no. Veo enemigos. ¡Ah, tío! Qué bien la he hecho, no, es que voy con el sin espunch en esta. ¿Cómo me voy a entrar uno? Son mis armas, tío, el hijo de p*** es este, tío. Me lo perro. Hay gente ahí abajo, cuidado que hay gente ahí abajo. ¡Te pillé, imbécil! ¡Cordenadas marcadas! Vaya pelota, le he pelado. ¡Ah! Atentos, un equipo enemigo se está rastreando. Frencado, tío. ¿De dónde, tío? ¡Enemigos descendiendo sobre la zona! Tío, qué traes a esta p*** lobby, eh. Qué p*** traes al, tío. Me ha matado de tres tiros con la p***, hermano. ¡Porca p***! ¡Qué p*** traes a esta lobby, tío! Madre mía, tío. Me ha falso una mierda. Asunto zanjado. Un enemigo desciende sobre la zona. ¡Mucho cuidado! ¡Avanzada la ubicación de destino! ¿Tiene gente, Manuel? ¡Manteneos alerta! Sí. ¿Qué es, ah? Sí, loco. ¡Punto de destino marcado! ¿Te lo podés creer que le tiene aturdido y no lo aturdido? Pero en su p*** cara. ¡Cojones! ¡Soy de los tuyos! ¡Me dispara! ¡Ordenada! ¡Hay otro, hay otro, hay otro! ¡Ey, me ha pegado otro de Prision, Tete! ¡No, tío! ¡Me he pegado otro, hermano! ¡De Prision te lo estoy diciendo! ¡Ya, pero es que tengo dos! ¡De Prision! ¡Ah, otro por detrás! ¡Sí! ¡Pues yo es de Prision, loco! ¡Y yo es de Prision, hermana! ¡Me la da toda, eh! ¡Oye, que no puedo pasar el p*** bordillito este, nen! ¡Tú como las pegas de Prision, hermana! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Joy, Jord! ¡Que te la pegas! ¡Que te la van a pegar el de Prision! ¡Es el que me ha matado a mí, míralo! ¡Sí, sí, a mí también me ha matado a uno que flipa, eh! ¡Estás entre los diez primeros! ¡Gran trabajo! ¡Pero tienes uno detrás tuyo a la izquierda, eh! ¡Que nos ha matado! ¡Estaba ahí donde está cayendo el buen rollito! ¡Ya había uno que han pegado a la izquierda ahí allí! ¡Mira, lo ese! ¡Ese, ese, tú! ¡Ese, ese, tú! ¡Ese, ese, tú! ¡Se ha matado a ver! ¡Es el que me ha matado! ¡Habatado! 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 ¡Muerto! ¡Joder! ¡Muerto! ¡El Franco de Prision que lo estaba pegando, eh! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Qué mierda que hay, tío! ¡Amenaza! ¡Se acabó el tiempo! ¡Objetivos fallidos! ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡El equipo de que has traído, eh! ¡Los tienes ahí, Joel, Joel! ¡Sólo quedan cuatro enemigos! ¡Ya había otro, ¿no? ¡Ya había otro ahí! ¡Quedan, quedan dos, tú! ¡Has caído por ahí, está ahí, está ahí! ¡Sí, ha caído por ahí! ¡Habatado, tío! ¡Tú me mandas, loco! ¡Está aquí, tío! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo que está abajo en la casa! ¡Se ha metido en la casa, en la roja! ¡Se ha metido en la casa roja! ¡Tranquilo que se ha metido! ¡Me lo hago, Franco! ¡Tú le has pegado con un chuchazo! ¡No, qué hago! ¡Está ahí enfrente! ¡Está por ahí, está por ahí! ¡Un trabajo estupendo! ¡Bueno! ¡Qué pasa! ¡¿Qué cojones?! ¡Soy de los tuyos! ¡Tení bien todo el culo! ¡Ah, dos seguían, no! Bueno, tenéis de bien... Ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Mierda! ¡Me han dado! ¡Mierda! ¡Me disparan! ¡Mierda! ¡Me están dando! ¡Me están apuntando! ¡Se acabó el calentamiento! ¡Es hora de desplegarse en la zona de guerra! ¡Vamos! 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 A vacío ese, tío, espera, hay otra llamada, tío. Me ha pegado el ataque, eh. Ahí no va a vaciar la tienda, eh. Ahí no va a vaciar la tienda. Eh, aquí. Baja confirmada. Me ha quitado la arma, tío. Está aquí dentro de la casetilla, no he muerto. Que no salga, que no salga. Se han cerrado la gaseta, eh. No, no te han cerrado la gaseta, tú. No, 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 no. Tú, me matas, tío, que pesado este tío. Atención. Cago en todo. Me ha quitado la salva. Yo he matado en camino. Yo he matado en todo. Enemigos defendiendo. Corre la salva. Están moviendo. Tranquil. Solo queráis. Sigue el posanto. ¿Qué estás conmigo, tío? Necesito atención médica. Me voy a buscar. Me voy a buscar una arma, vale. Listo para seguir. A ver si me da algo en mis putas armas. Una bala, una bala. Viene auto, viene auto, yo, eh. Vale, 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 vale. Sí, vale. A ver si me da algo en mis putas armas, ya, aquí, ya. Mis armas. Toma, con notas ha venido la carga. Recuperamos. Recuperamos. Aquí hay blindaje. Aquí hay blindaje. Y yo tiro de todo. Y tengo aquí munición, eh, para daros. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, la tiro. Pero si está mal, todo bene, vale, el buen patito. Solo un enemigo encima. Eso es enfermedad cerebral. Es enfermedad cerebral. Toma este codo. Os tiro aquí dinero. Compradlo lo que queráis. Tengo un UV más. He dejado dinero en la tienda, 4,400. Que ya lo he desperdiciado todo Y ahora lo he desperdiciado nosotros Tu, tu, en presión, tu, 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 tu en presión, en presión En presión se está aliando Lo vamos a pachear, venga, en presión En presión, presión, presión En presión, presión, presión Tantas hielas las 5 equipos, tú Los 5 no creo Ya estoy de allí Y yo soy el equipo, así que... Y yo soy el equipo, así que... Escucha la pistolera, tú Estuve marcando como el drame y todo Ahí está la mierda anda Ah, viva, eh Sí Uno de ahí Ya se está acercando ¡Ah! ¡Tú cojones! ¡Soy de los tuyos! ¡Viva este! ¡Va una aturdidora! Me parece que se ha tirado por medio Me parece que se ha tirado por medio Hay uno, sí, hay... Hay uno abatido ¡Lanzo una aturdidora! Se ha ido para atrás Se ha ido para atrás Se ha ido para atrás Hay uno en la derecha, en la derecha, donde la tironina, hay uno Se ha tirado, creo, Joel ¿Cómo, en frente? Acá ha caído uno Acá ha caído uno Acá ha caído la puerta, me está pegando, tío Uno crackeado, se ha tirado para abajo ¿Dónde están, tío? ¿Desde dónde, hermano? ¿Ha batido, ha batido, Joel? ¿Ha batido uno? ¿Ha batido uno? Ha ido a Manuel, ha ido a Manuel a la derecha ¡Me disparo! ¡Sale, sale, sale! ¡Me están acribillando! En el otro lado, dale, dale, en el otro lado, dale Te está reviviendo Bueno Porque aparezco aquí, hermano No sé, últimamente te hace eso, Héctor Tenéis máscara aquí, ¿eh, chavales? Máscara, chicas Venga, aquí tenéis un montón de cosas Si llegan, máscara, chaleco Bueno, échaleco en todos los lados, madre mía, chavales No, 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 no Se lleva presente, ¿eh? Los precios han vuelto a la normalidad Va, una bala Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Un ahí, un ahí, contigo ¿Quizá? Bien, grande ¿Ha caído ahí, Joel? No me da la baja, hermano Aquí no me da la baja Hay que llegar a la zona segura Tenemos unos 2 a 32 metros aquí por la derecha Por donde estoy yo, 32 metros Mira, se están pegando aquí abajo, ¿no? Vamos a esperar que salgan Tres Tú, pero ¿a dónde se están pegando aquí y todo? Aquí abajo Aquí abajo Los enemigo desciende sobre la zona Mira Está cayendo ahí, ¿no? Me ha tirado, me ha tirado Joel, está aquí Grande Puntos de destino marcado Tú, tú, que se ha reagido ¡Mamía! ¡Nueve enemigos siguen activos! ¡Cázalos! ¡Nada ya! ¡Cóla! ¡Cóla, Manuel! ¡Manuel, compra cosa! ¡Se están moviendo! ¡Se ha estirado! Mira, 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 mira Envió web, peón, arriba del... ¡Se ha estirado! ¡Está atado! ¡Todao! ¡U.A.V. ¡A.V. 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 ¡Un equipo enemigo está rastreando vuestra polis! Mira, en Chermic la están cayendo ¡Veo enemigos! ¡Allí! Ahí, ahí ¡Se están moviendo! Ah, está tirado ¡Me ha pegado, me ha pegado! ¡Tira un ataque a Chermic L! ¡Venía a resucitarme! Ya. ... en las quinitas que es la ventana ¡Voy a tirar ya! ¡A喔! ¡Está apuntando para aquí, eh! Está apuntando para aquí, hermano, en la ventana, míralo Se enplaca, se enplaca ¿Qué dices, loco? Me ha tirado chulo, te reíbo, te reíbo ahora Tú, que te he visto a morir en mis manos, tú ¿Pero en qué ventana está, Tete? En la ventana de chérmica, en la planta de arriba, en esa que te encuentras primero En esa, en la de la esquina Se han pegado allí, ¿eh? Han estado aquí, mucho cuidado ¡Vamos, enemigos! Se ha tirado un poco, vean dos El gas avanza, nueva zona segura localizada Lo que no sé es por qué tan medio, estáis solos, hermano He visto a la de también en la de arriba Pensaba que había uno Está en la segunda planta, ¿eh? Me lo creo que sí he errado dicho, ¿eh? Pues el único que queda en manos es el que nos mata a los dos No quedaba ese, estaba aquí, estaba por aquí ¡Uy! ¡Contacta! ¡Contacta! ¡Este le hagas! ¡Está, está, 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 está! ¡Uf! ¡Ja, ja! ¡Miró! ¡Titó! 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 Luego, cuando salió el gulay, se mata al campero Y ya la cosa ha cambiado ¿Cuántas nos hemos hecho, a ver? ¿Cuántas nos hemos hecho? Ya lo haces tú Ya lo haces A ver yo, yo que no lo he hecho Dos, habéis hecho dos Nada, la última me levanta el cuchillo, tú Ya lo he hecho ya Y ya quedó el tercero en la partida ¿Cuántas veces canta nos hemos hecho? Nos hemos matado Me has robado la paja, tú ¡Sí! Doce, eh, habéis hecho Doce, veinticuatro, veintisiete, tú Dios, cuatro mil y pico de daño, vale ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, me ha quitado la paja Y el Joel, dos mil y pico, se la mata a cuatro ¿Te ha hecho, chavales? Sí, sí, tiré a patrón Ah, vale Otra victoria, ¿no? Esto sí que seguía, ¿no? Sí, sí, sí No vea hoy, ¿sabes? Hoy estamos a tope, papá Estamos ready for the war Totalix Parece el patrón, ¿eh? Con esa skin y nosotros Otra, no sé cuándo Flipar El patróncito Puto vicio las lenguas, tío No puede ser normal esto Pues te lo digo que el AK-47 Con la PPSH, va, que flipa Venga Nomón People La-la-la-tú Muy bien Todo Toda la la Toda la Toda la Toda la Toda la Toda la Toda la ¡Gracias! 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 Vale, es que no hay dos sin tres. ¡Soldado enemigo en camino! ¡Comprobad el equipamiento y las armas! ¡Estamos preparando los piones para el despliegue! Esta es la tercera que ganamos. Sí. Y ahora que ganamos. ¡Mierda! ¡Hay yo enemigos! ¡Oh, el triplete del Barça, claro! ¡Enemigo defendiendo sobre la zona! ¡Ya! ¡Pero eso no es bueno! Sí, cada uno tiene su historia. Hemos venido por la Champions. ¡Oh! No va por la Champions tú. ¡No la quieren! ¡Ja, ja! ¡Soldado enemigo en camino! Nada, yo he hecho a este otro más y me pira, ¿eh? ¡Pues no, Manuel! Me parece con... ¿Qué pasa? Nada, tú, que yo he hecho a este otro más y me pira. ¡Es hora de desplegarse en la zona de guerra! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! Y yo... Va del Royale, evitad el gas, llegad a la zona segura Joder, tenemos aquí bastante mitetofus Es bueno cuando se improvisa, tío Sé que no lo ha escuchado, hermano, eh Con el equipo Eh, va, viene gente, eh Aquella ha entrado, ha entrado, ha entrado Ha entrado abajo, eh Buah, tú me han petado el helicóptero, tío, con un RF Me han petado el RF con un RF, tío Allí hay un flanco, chavales, eh Aquí arriba Tú, vaya climba, he visto, tú Ha tirado el RP a un tío Y justamente pasaría por el helicóptero, tío, me ha matado Me tiro para abajo Merda, me están dando Estoy muerto Todavía no estoy acabado ¿Cómo? Uy, aguantalo, tío Aguantalo, tío Aguantalo Nooo No, no se ha visto No se ha visto No se ha visto No se ha visto Seguimos ¿Cómo ha sido eso? No, 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 no me voy a, no me voy a Ha sido raro, ha sido raro ¿Cómo ha malado, hermano? No ha sido previsible No ha sido previsible No estaba previsto No, 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 no ¡Uf! Eso que es el vape, ¿no? Sí. Esto mola un montón, saco un montón de bomba, hermano. Un montón de bomba, hermano. ¿Has dejado eso? Estamos preparando los aviones para el despliegue. Me voy a poner el K. Tiro pegado. Siempre lleva el K. Ya. ¡Están disparando! ¡Están disparando! Pero la Isla me gusta más llevar... ...siete pedazos. ¡Uf! ¡Uf! El Soleimani. ¡Soleimani! Nos ha reventado los dos. ¡Uf! Y a mí. ¿A mí? Ah, no. A mí el Raya. Raya. Se ha acabado. El Raya con dos L. Así al mano en torse. No sabe escribir ni su nombre. Eso sí que es triste. Eso sí que es triste. El gas se acerca rápidamente. Llegad a la zona segura. Let's go. Blancos en posición, a trabajar. Atentos, un equipo enemigo se está rastreando. Y se pone el culipangueo, pangueo. Coloco mina antitanque. Paca, 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 paca. Eh... Eh... Seguro. Identificado el objetivo de la recompensa, encárgate. Marcando blindaje. Eh, yo voy, yo quiero. ¿De dónde? Marcando blindaje. Espera, me voy a apalar, man. Nada más, adelantaremos. Ya. Espero que hagas un tejido. Espero que... Te, cállate. El objetivo de la recompensa ha caído. Bien hecho. UOV enemigo encima. ¿Ves? Se ha escuchado la arma por ahí, eh, creo. Una entrega de armamento viene de camino. Yo tengo 500 aquí, eh. Sí. ¿Vamos? Ahora es el que te va a ir. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos para presión o...? O para Chermigal. El Bachermigal no hay nadie, eh. Yo me voy en telecabina, tú. Espérate, espérate, subimos todos en telecabina, acepto sorpresa Esto van a pegar mucha, tú Pero lleve arriba, para llamar la atención Espérate, tú y yo subimos en el próximo Ah, bueno, tengo el forfite Yo ganado ahí, tú Me he caído, tú Me he caído yo, me he caído yo Batido Hay otro más, eh Objetivo de recompensa Una bala, Joel, 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 una bala ¿Dónde está? ¿Quién me dice? Joel, aquí en la escalera, Joel Te manda todo el día, tío Yo estoy arriba, yo estoy arriba Sí, pero ese es allí en la escalera, tú Está allí metiendo 12 plagas, Joel Muerto, equipo ¿Qué onda, ya han muerto, tío? No, no, que me ha saltado el bordillo, loco Tú, me matan, tío ¿Ya has recuperado tus cositas? Dios mío, te cogerán las armas, Joel Ya, ya, a ver Están por ahí, tú, porque te les vamos a coger Una entrega de armamento, viene de camino Aquí creo que ya lo hemos ventilado Sí, ¿verdad? Sí, venga Es que, chavales, haciendo la espera Hemos tenido un percance, ¿vale? Uy Me parto las piernas, tío Me parto las piernas, tío No, 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 déjala ahí, déjala ahí, como dice Déjala ahí, ahí se queda Ahí se queda ¡Cabrón! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¿Tienes placas, Joel? ¡Joel! ¡Joel! ¿Qué? No pinta el Joel, hombre El objetivo de la recompensa ha caído ¡Qué manera es esa, Ander! ¡Uy! ¡Eh! ¡Estás por ahí caeando, loco! ¡Me disparan! ¿De dónde es? ¡Me de huevo! ¡Eh! ¡Oh, me toco! ¡Me toco! ¡Me toco! No te has pegado, no te has pegado ¡No te has pegado, no te has pegado! No sé desde dónde eres ¡Eh! ¡En tirolina, Joel! ¡En tirolina! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¿Qué está atrás? ¿Qué? ¡Coño! ¡Se está ahí enfrente! ¡Métele la moscha! ¡Boldo! ¿Pero? ¡Me ha pegado la moscha por detrás! ¡Reanimate, Alex, por dios! ¡No estás! ¡No estás! ¡No puedo, no estás! ¿Cuándo estoy yo? ¡No! ¡Que no puedo! ¡Que vienen otros los dos! ¡Vienen tres, cabrón! Estaba activando los fracos, ¿no? ¿Lo veías? ¡Dónde estaba yo no podía! ¡Ostias! ¡Sí! ¡¡Hombre, hay tantos nombres de salidos que venían por la izquierda! ¡Me ando! ¡Eh! ¡Ven por aquí! Puedo caer en las armas y mira, cae uno aquí en control, ¿eh? Me encuentro a mi peña, más antes diría yo ¡Fuego enemigo! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado la esquina, tú! ¡Mucho cuidado la esquina, tú! ¡Sí, la han iniquilado! ¡Yo te cubro! ¡Vamos! ¡Me disparan! ¡Tres! ¡Era española, qué bueno! ¡Pobre este! Nos han matado en la cárcel de las españolas también ¡Eran estos! ¡Ah, sí! ¡Estos! ¡Vamos! ¡Una batía, aquí en la escalera, tío! ¡Una batía, está aturdía, está aturdía! Vigilación activa. Los precios en las estaciones de... Uno, queda uno en la esquina, queda STT, y otro detrás, detrás. No, son tres. Vale, voy pa' ti, voy pa' ti. Tras, bien. Muchos pasos, eh. Mira, mira. ¡Contacto! ¡Disparan! Tengo que tirar, eh. Tengo que retirar. Tiene el armado. Tiene la plaga, eh. El solimán tiene que no vea, tío, hermano. Están todas las partidas. Hostia, está caer. Está caer. ¡Ha cubierto! Están por aquí, Ale, esto es el culo. Están arriba. ¡Eh! Lo he visto. Aturdidora lanzada. Estuye, yo, güey. ¿Vale? Vienen por detrás. Hay otro, hay otro, eh. Pues, tío. No, no, vienen por detrás. El gas se está acercando. UAV enemigo encima. Vamos en fiera, el solimante ese. Coño, que me ha asustado. Está abajo, eh. El solimante ese es en fiera, ya te lo digo yo. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. Siempre está cayendo. ¡No, tío, me cago en la ruta! ¡Me están dando! El manti este, madre mía. El... El... El solimante ese... ¡No, está pegando! No sé de dónde, pero me está. ¡Están las esquinas, tío! ¡Donde yo muerto! ¡Donde yo muerto! ¡Donde la escalera de frente! ¡Mierda! ¡Qué necesito el médico! ¡El dolor es temporal! ¡El gas se está acercando! ¡Apañada a la ubicación del destino! ¡Foy un sinfisil aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Donde estoy yo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! Voy, voy yo, sí, 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 sí. ¡Operador aquí! ¡Foy un sinfisil aquí! ¡Uh! ¡Un enemigo! ¡Vamos a cobertura más o menos! Ahí tienen el chaleco. Ahí arriba tienen el chaleco. Yo me he pillado uno. Aquí, ahí tenés... Tienes cosas, Joel. Aquí tenéis chaleco. Pillarse aquí cosas también. Vámonos para agarrar, señores. Que has 20 personas todavía, tú. ¿Tú hay chaleco? Hermanos. ¿Qué has 20, tú? ¿Tú? ¡Dú no está ahí dentro, eh! ¡Tú, tenemos gente para aquí! ¡Tú, tú! ¡Tú, tenemos gente para aquí! ¡Tú, y en la casa grande! ¡Mierda! ¡Contacto! Vale, me ha quedado ese Señalando munición de lanzador Estamos en la casa azul, eh, gente Ya ella viene Me ha quedado Te has matado, Manuel No, no, no Me has marcado, tú Tú, aquí estamos mal, me van a esperar por aquí Están en la casa Y entiendo Se han quinchado personas todavía, Lando Un enemigo desciende sobre la zona Con tu cuidado Entiendo, loco Vale, tú hay que hacer de arriba Aquí tengo una máscara antigua Tiene que hay gente Me han tirado, tío, han pudo tirado Tengo dos muertos aquí arriba Voy a por ti, hermano Sí, estoy aquí solo El gante está acercando Trasladando zona segura Vendedor marcado UAV aliado encima Métete pa' dentro Sube, que aquí tienes cosas Hay un parán ¿De qué quieres? ¿De qué quieres? De arriba, lo de arriba Cerda, me están dando Solo quedan cuatro enemigos Que atamos lo que toca Gas en camino La zona segura se ha trasladado ¿Qué? El gas se acerca Victoria, un gran trabajo ¿Ya está? Hostia, chavales Ya está Plenca un machazo, tú Estamos que nos salimos Ya, ya lo he visto Madre mía Venga, venga Venga, venga Venga, que menos Estamos aquí ya, todo 10.000 Madre mía, eh El Surmani ese Me ha quedado segundo El Surmani No sé Creo que no Lo he matado yo El Surmani Que es lo que ha ido del culado El Surmani va a tope El Surmanito Está bien Esta es la tercera, ¿no? La cuarta La tercera o 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 la cuarta Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Entrega de armamento en camino! Compra... Manuel compraba a las manos. Marcador recibido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Tocado, blanco! Creo que se ha tirado para abajo. ¡Ah! ¡Ahí! Me ha pegado una mucha. ¡Qué duro, güey! Reconocimiento aliado en marcha. ¿Hay otra aquí en esta planta? Aturdidora lanzada. El gas está... ¿Entiendas? ¡Te cubro! ¡Te cubro! ¡Te cubro! Están tirados. Están tirados. ¿Dónde está Tete? ¿Dónde está Tete? ¿Dónde está Tete? En la pasarela. ¿Será uno? Tete... Te vengo, Tete. Me encanta. ¿Aquí hay uno? Te vengo a otro. Te a otro. ¡Hijo de puta! ¡Que me voy a quitar la salida! Este tenía tu arma. ¡Tenía tu arma! Aquí, 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 aquí. Ahora, esta y yo. ¡Merva, me están dando! ¡Joel, Joel! ¿Que vienes? ¡Grande! ¡Me he ganado! ¡Me necesito medicinas! Me he reseao pensando que venían, Joel. Tu arma te la marca yo, tú, te acabo de matar hace un momento Eh, no sube, no sube, no sube Tú, 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 dos, dos, dos ¿Por dónde yo, eh? Por aquí, por aquí, por aquí, por la escalera Me detenan también ¿Otro más? ¿Otro más? Ahí han subido dos, tres Yo estaba aquí con la pipa intentando hacer Oh, me ha pegado el otro Nah, chaval, yo me voy ya, tío Bueno No tiraba ese, yo, eh Venga, bueno, no es seré No, 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 no Oye, ¿qué pasa? La alza de irse siempre se queda así, no sé lo que pasa Ahora pondrás a alguien como líder Nos va a estar bien, ¿no? Ese rollito, el líder, creo Sí, seguí ahora El cabrón mata Es bueno, bueno Ahora vengo ¡Sí! Un enemigo desciende sobre el... Realizad un buen calentamiento. Nos desplegaremos pronto. ¡Me disparan! ¡Sares enemigos! ¡Soldado enemigo en camino! Fin de la práctica. Es la hora de la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Van del Royal! ¡Atención! ¡El gas se acerca! ¡Dirigidos a la zona segura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Está ahí chavales, tío, no nos puede matar a todos Ay, toco Yo, yo, yo Pero si tienes primero que... ¿Quién está aquí? ¡Coño! Está aquí, eh, está por aquí, eh UOV enemigo encima Entrega de armamento aliada en camino UOV enemigo encima ¿Qué? El gas se está acercando, trasladando zonas seguras Porca putana ¿Cómo? En cuanto al día detectada La mierda En 30 ya Están disparándome Buah, está en puto tiro, tío Es que nos pillan de entrada arriba ¿Eso él? Solo queráis 25 Sí, pero se ha tirado caer ahí Es una mierda Atentos, un equipo enemigo se está rastreando No, 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 no ¿Puedes tirar pa' aquí, Joel? ¿Llegas? No, no llegas ya No, 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 tío Joder, por hacerte cago, tío Me han matado siempre ¿Puedes tirar pa' aquí? ¿Puedes tirar pa' aquí? Buenas noches Cuidado, chumistete Ya nos vemos Nos vamos, mi Yendix No, 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 no Gracias.